Francisco Angurraga, Catalina Pulido y Nicole Moreno. ¿Sabes cuántas portadas de diario se acumulan estas mujeres? Sus escándalos, romances, aciertos y errores acapararon la atención de los medios nacionales. Y hoy, en No Culpes a la Noche, sabremos de sus más íntimos secretos y cómo enfrentan día a día el peso de su fama. ¡Oh, que si me va a parrar, ¿cómo me tengo que tirar? ¡Wow! ¡Qué bonito comenzar! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a No Culpes a la Noche. Sí, la Cata está tan contenta y dice, ¡ay, salí yo en la tele! ¿Cómo estás, Cata? Bien. Muy buenas noches. Pero ya ha pasado mucho tiempo. No, si ya... O sea, tengo muchas más noticias que después de eso. Y vamos a estar revisando tus portadas. Hay portadas amorosas, hay portadas de algunos atados. ¿Cuánto vale? Hay portadas positivas, por supuesto. Nicole Moreno, ¿cómo estás, Nicole? Bien, bien. Buenas noches a todos. Ex-Lulis, yo lo sabes, ¿eh? Francisco Angurraga, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cristian, muy bien. Rodeado de unas chiquillas de un chico que tengo... ¡Oh, qué nervioso! ¿Cristian, te la puedes? Seguro que te la puedes, por supuesto, con el Shure. Vamos, con el Shure. ¿Cómo estás, Cabe? ¿Cómo están? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Estas ya son parte de la casa. Ya somos de la casa, ya. Mira, ponga atención porque tenemos así full portadas. Ya. Partiendo por Nicole Moreno, que fue una adelantada. Además, yo creo que, digo una cosa, la Greta Thunberg... ¿Es verdad? ¿Se inspiró? Se inspiró en la Lulis. Y se parecen un poco. Calentamiento global. Esa portada... En la crisis. ¿De qué estamos hablando, Nicole? Qué recuerdos. Fue el año 2007. Fue como mi segunda o tercera portada. Bueno, o sea, si ya... Haberla llamado calentamiento global. Pero la verdad que me voy a ir por el lado divertido. La verdad, voy a entrar como en detalle de lo que hice. Y aparte que eran otros tiempos también, ¿no? Otros tiempos, claro. Lo que sí, me acuerdo que fui al colegio Barros Arana. ¿Ya? Ya. Muy lindo recuerdo. Llegué en mi auto rosado. Me acuerdo cuando lo... ¿El auto rosado? Yo tengo una historia, ¿ha contado un auto rosado? A ver, ¿por dónde vas? ¿Cuál es la historia? Tengo una historia, ¿ha contado un auto rosado? ¿Cómo tan rapidito? Yo empezaría a saltar. Vamos. Me encantan. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría. No, divertía. Yo iba bajando por... ¿Por quiénes? No, por Manquehue. Y por Manquehue me tenía que meter hacia el trébol. ¿En qué le hice? Poniente. Ajá. Y había un taco de la Madonna. Y resulta que yo decía, ¿qué pasa? Bueno, esa época no existía guay, desgraciadamente. Entonces, esto, pero mucho taco. Había como un fulgor así, pero impresionante. Logro acercarme y era Nicole Lully Moreno, arriba de su convertible rosado, saludando. ¡Ay, no, no! Y tenía la escoba. ¡Sí! Te lo juro. Sí, igual causaba sensación. Sí, tenía la escoba. Aparte de un auto rosado era como divertido. Era en ese... Y yo en vez de enojarme... Sí, yo te la acción. Sí, yo te la acción. El arme fue como... ¡Ay, bueno, Libby! ¡Tata, tata! El lindo momento. Oye, ¿y ese auto... O sea, existe alguien... No, no, lo vendí. ¿Lo vendí? Pero fue... Mi papá lo pintó blanco. ¡No! ¿Qué hizo? ¿Por qué no lo vendí? ¿Por qué no lo vendí? Sí, porque debería tener rosado. La verdad que sí, era muy lindo. Yo no me preguntaba el auto rosado. Oye, y si hablamos un poco de la portada del calentamiento global, que, bueno, quizá no tiene mucho que ver con la imagen que vemos ahí de... Los niños estaban felices. Los fui a divertir. Los niños... ¡No, los niños! 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 O sea, mi amigo ahí está con las manos tirayos. No sé qué está haciendo. ¿Están en el recreo o qué está haciendo? Más encima que tenían 17 años, entonces estaban como con las hormonas bien despiertas. Más allá de eso, y los papás también, o sea, estaban en el recreo. O sea, los papás no se quedan nunca, y ahí estaban todos los papás acompañando. En ese tiempo había una mentalidad más sana, la verdad. Oye, y en ese tiempo, hablando del calentamiento global, ¿ustedes hacen algo por el calentamiento global? Por sanar. Intenta ponerle contenido a esto, ¿ah? Sí, porque yo creo que podemos ir mucho más allá. Aparte que estamos en la noche de los comités. Por supuesto que uno intenta hacer algo, pero ojalá se pudiese hacer mucho más. Creo que hay mucha ignorancia también en torno al tema. Pero, por ejemplo, acá está en tu casa. Por ejemplo, en mi casa, bueno, yo soy la que peleo contra las duchas cortas totalmente. Para mí el agua es fundamental. ¿Desde siempre o ahora último? Desde siempre. Yo siempre he tenido mucha conciencia. O sea, yo que soy pelucona y todo, te juro que no me demoro más de tres minutos en la ducha. Ah, las seis cortitas. La hago cortísima. Trato de ducharme incluso con agua fría. No sé, la lavada de dientes, el reciclo. Tenemos un compost ahí en la parcela de mi mamá. O sea, trato, sí. Soy una activista, digamos, pendiente. Sí, y tiene conciencia y disfruta mucho la naturaleza. Tengo conciencia y además que me gusta la naturaleza. O sea, este año, yo que soy de la montaña, fue uno de los años más... Ya, no, no, no. Perdona. Perdona, hay que ir a cosas a cambiar un viejo. No, aparte que ya viene esa portada. Así que hablemos después. Sí, en serio. No sé. No, no sé. O chao. No, pero, este año fue uno de los años más secos. Y más cortos de la temporada de las historias. Yo subo hace 25 años y nunca había tenido una temporada tan mala. Sí, un par de semanas. Pero, Cata, estás aportando harto. ¿Y Nicole? También me sumo a la Cata, también con respecto al agua. Sí, yo soy muy cuidadosa con el agua. También no más de una ducha, no dura más de... Sinceramente, bueno, ella tres, pero lo mío... Cinco minutos, juro. En ese sentido, sí. ¿Es duchita corta? Sí. Muy, muy corta. Pero es que hay que ser consciente. Trato de cuidar y los dientes igual. No más de... O sea, se recicla el agua, ¿cierto? Te juro. Yo, para ahorrarme, estoy lavando los dientes cada tres días. Sí, es verdad. Ah, gracias, Cintia. Estamos muy agradecidos. Igual mi edificio, la verdad que mi edificio, cuando yo opté por estar en ese lugar, me llamó la atención porque es ecológico. Ya. Mira, qué bueno. Sí, se recicla y todo. Y todo, todo. Igual, yo lavo los platos y mientras estoy enjabonando, corto la llave. Me estoy bañando, mientras me enjabono y me lavo el pelo, corto la llave. Muy consciente. Muy bien, yo las platas les paso a la lengua. ¿No es serio? Sí. De verdad. Bien, bien. No, pero por ejemplo, la gente que no tiene, ya, alabaza, hagan una alabaza, hierves agua en el hervidor, lo mezclas con un poquito y haces la alabaza. Oye, pero qué bueno que hayan edificios ecológicos. Muy bien, pues. Sí, es verdad. Cada granito, obviamente, queda una portada. Pero vamos a las portadas. ¿Tenemos una portada? Sí. Ay, tú que has escuchado. Cata Pulido, atención, a ver. Yo quiero el towin. Esta portada, atención, ¿qué dice? No leo, con huevos, no tengo huevos todavía, que yo sé. Dice la Cata Pulido allá arriba, a la derecha. ¿Qué cosa? Que estáis picada con Rudolfi. A la esquina. ¿Con algo, Rudolfi, el actor? Es el único Rudolfi que yo conozco. ¿Tú conocís otro? A Michael, Michael Rudolfi. No, no estoy picada. Estoy, más que picada, yo diría, lo encuentro un poco hombre. Pero él sabe por qué. Y se lo he dicho en la cara y se lo voy a decir siempre. ¿Pero por qué? No, no lo voy a, no. Ya, ya. Es tan ordinario que no lo puedo contar. Pero él sabe. Él sabe perfectamente lo que me hizo y sabe. Pero me van a trollear y a nadie. No, él fue, no se portó una vez mal conmigo. Fueron en varias ocasiones y no en un año. Si no, que en un transcurso de 6, 7 años. ¿Tenía ganas? Me hizo varias. A lo mejor le gustaba y mucho. No, yo creo que es una torpeza de parte de él. ¿Una torpeza? Sí, yo creo que es una torpeza. ¿Pero reiteradas veces la misma torpeza? No, no fue la misma. Ah, fueron distintas. ¿Y solo contigo? ¿Y solo contigo, Cata? Porque de repente uno se lo toma personal. Pero puede ser que también con otras compañeras y es un tipo que finalmente no se sabe relacionar. Mira, conmigo fue la última vez que me hizo algo específico. Fue al frente de todos mis colegas actores. Estábamos en una reunión de Chile Actores, de hecho, promulgando la ley de la, ¿cómo se llama? No de la repetición, sino de la propiedad intelectual de los actores. Y estábamos en el teatro de Alfredo Castro, ahí en el Teatro de la Memoria, y fue a vista y paciencia de todos los actores y fue... Sí, pero es que para poder entender, ¿tú alguna vez formulaste con él, por ejemplo? No, jamás en mi vida. ¿En la historia no hubo nada? Nunca. Pero sí fuimos muy amigos. Es la historia. No, no, me refiero a hace mucho tiempo. No, no, nunca tuvimos nada. Nos conocimos, yo era muy cabra chica, él es mayor que yo. Yo lo conocí en las lanzas a los 17 años, siempre fuimos muy amigos. O sea, teníamos buena onda y nos hicimos amigos. Siempre tuvimos muy buena onda. Él trabajó con mi ex marido. Teníamos muchas cosas relacionadas. ¿Había relación? Había relación. Alternativas. ¿Problema de platas? No. ¿Problema de amores? No lo sé. ¡Ay! Es el fatillo que tengo. Yo no sé si es amores u otra cosa. ¿O acoso? Pero, y Cata, sin contar el detalle, porque ya nos dijiste que en verdad no, no, no quieres entrar en... No, porque no me voy a regalar una demanda. No, por supuesto, pero se puede contar como esta historia como a grandes rasgos para poder entender un poco el por qué te dejó mal con alguien. ¿Qué pasó? Mira, yo, a mí me gustaría enfocar esta conversación en lo siguiente. A ver. Eso, ya. ¿Por qué en este país siempre se da la luz o se da a conocer a los hombres que ocupan el poder para acosar a una mujer en vez de dar a conocer mujeres poderosas que han ocupado su poder para poder acosar hombres? Ay. Con eso te lo dejo. Qué fuerte. Me gusta. Fuerte, Anu, qué fuerte. Porque acá la verdad es que... ¿Por qué? Por miedo a que te digan ay, pero cómo, Manuela... Es raro. Hay una cosa acá como de una protección, pero pasó algo. Oye, pero ¿por qué te refieres a eso? Mucho poder. ¿Por las acusaciones de la revista El Sábado? Por ejemplo, con respecto a lo de Nicolás López. Herbal Abreu también. Herbal Abreu. ¿Por qué no han salido mujeres que han tenido reportajes? Que yo sé que hay un reportaje ahí en Pañales de mujeres que han abusado y han usado ese poder para conseguir sexo a lo mejor a cambio. Y quizás más descarada que los hombres, te diría. ¿Son panalienas? ¿Son todos directores? Porque además, además que para un hombre es muy difícil decir que no o rechazar. Uno, porque además hay de por medio trabajo y segundo, porque hay como pelotudo, poco hombre. ¿Cachai? Entonces, te la dejo ahí nomás. Que es raro, es raro el ejercicio en este país que se han descubierto tantos abusos de parte de los hombres. ¿Y qué pasa con las mujeres? Porque esto es equitativo. Cata, pero justamente, y siendo bien concreto, ¿tú conoces a algunos amigos tuyos que hayan sufrido acoso o abuso por parte de una mujer, de una jefa mujer? Sí, por supuesto que sí. Amigos, colegas, compañeros, hombres. ¿Estamos hablando de acoso sexual? Sí, estamos hablando... Sí, sí, acoso. Ya, a la par. Acoso y acoso, que para mí es lo mismo. Cuando tú abusas de tu poder, eres capaz de acosar. Sí, por supuesto que conozco. Y la forma es similar o lo mismo de lo que se acusó a Nicolás López o a Herbara Abreu, por ejemplo. Lo que pasa es que desgraciadamente por una cosa de fuerza, no sé si no conozco a ningún hombre que haya sido violado por una mujer. No, claro. ¿Me entendí? Pero por supuesto que yo creo que la forma es la misma. El intercambio, el trueque. En el fondo del abuso de poder. Tú quieres, yo te doy. Claro. Yo necesito de ti. ¿Viste alguna vez la película Acoso sexual? Sí. Ya, es lo mismo. ¿Cachai? Que igual es súper incómodo para los hombres. O sea, no es un tema que ellos se jaten. No, para ambas partes. Para ambas partes es súper incómodo. Y además, igual he sabido que las mujeres tenemos esa mala fama de hablar un poco más del tema o de quizás decir, oye, este hombre lo tiene no sé qué. Además que uno también es más coqueta, entonces de repente se puede malinterpretar, ¿cachai? Pero es un tema muy interesante. Pero esto va mucho más allá que malinterpretar. Hay un reportaje por ahí guardado. Ese día yo voy a hablar. Yo no voy a ser la primera en que me llegue una demanda, mi hijito. Y usted, por ejemplo, Fran, ¿tú has vivido algún tipo de situación así? ¿Que algún poderoso te haya acosado, te haya hostigado, por ejemplo? Bueno, así poderoso, poderoso, como un ruxico, un piñerano. No. Pero sí, sí, personajes conocidos. Pero bueno, eso va en uno. Tú erís autónoma y tienes el poder de pararlo o de seguir como con esta suerte de acoso. Pero si lo parás en una con las palabras correctas, el tipo se ubica y sabe que por ahí no va a entrar. Sí. Creo. Ahora, si tú quizás no tenés la personalidad o erís un poquito así como coqueta, a lo mejor él puede usar eso para abordarte más sin saber que te está molestando o que tú eres, que tu personalidad sí, pero no quiere decir que le estés dando un chance. Claro. Oye, ¿y tú, Nicole? No, yo personal no viví esa experiencia. Pero en tus inicios... Esa mala experiencia. ¿Cómo? En tus inicios a lo mejor que a lo mejor tú decías que antes era diferente. No, jamás. No. Menos mal. Qué bueno. Afortunadamente. Porque de hecho siempre existe como el clásico que antes se hablaba como un chiste. Oye, bueno, soy productor básicamente te puedo llevar a la fama y todo eso. Soy productor de televisión esa, la tirada. Sí, te la he tirado. Acá, mira, todos, todos los tiraron. Oye, pero nada. En la discoteca. Es que los productores son una cosa trobada. No, y los que son buena onda, los que son amigos. Ay, amiga. Y te toca tirar. Y te apretan. Te apretan todo. Cata, pero a ti, por ejemplo, algún, ya sea un productor y lo hablo bien en serio, un productor o algún director en televisión, en cine, en teatro. ¿Alguna vez te pasó algo así como que tú te sentías así incómoda? Porque yo creo que ese es el tema. Algo que te haga sentirte incómoda. Mira, así, así tan explícitamente no me pasó, a ver, me pasó con un fotógrafo bien conocido que no voy a dar su nombre y yo estaba empezando en el mundo del modelaje y era muy chica, muy cabra chica. 17, 16, por ahí. Claro, en la etapa más vulnerable. Claro, en la etapa más vulnerable y me tiene que haber citado dos, tres veces a su estudio fotográfico un día viernes a las nueve de la noche y yo llegaba y no había nadie y él estaba con champaña, con... Y yo era chica, súper chica. Y fíjate que no pasó nunca nada, pero sí, me hacía fotos, pero era una foto muy rara, nunca sexualmente hablando, sino que... todo el contexto era muy raro, sino que después caché que el gallo me estaba agarrando para el deseo, o sea... Bueno, con productores he tenido mala experiencia, pero no en acoso, sino que en maltrato. Sí, tuvo un maltrato de parte de un productor bien heavy. Maltrato para explicarlo, es gritos... O sea, sí, que te... O que te hablen mal, O que no te hablen los gritos. Finalmente se refieren a alguna parte de tu cuerpo, o sea, eso también para mí es un maltrato, ¿cachai? En el fondo, como ninguneando a la persona, como menoscabando al... No sé, al actor o a la actriz. Ha pasado mucho, ha pasado mucho y eso ha encadenado incluso trastornos alimenticios en algunas actrices, entonces, es delicado, pero sí... Oye, Cata, perdón, Franny, te iba a decir gracias, Cata, por tu sinceridad, la verdad, es que ha sido un libro abierto para contar cada uno de tus casos, que si bien no nos vamos al detalle, creo que para muchos sirve de inspiración para poder hablar y relajarse. Fran, tú contabas que algunos productores y nosotros decíamos sí que es cierto, que de repente te abracen, se hacen los amigos y te apretujan un poco y en relación a eso, te quiero mostrar la siguiente portada que es Fran Undurrala defiende el escote más extremo de la TV. No me acuerdo qué dije esa vez, pero bueno, lo debo haber defendido porque siempre, por lo general, a las chicas protuberantes o voluptuosas que le debe haber pasado a la Luli también, nos encasillan en que somos huecas o en que somos P1, T5, P5, T1, P5, T1, eso soy de Luli. Ay, sorry, mi ignorancia, ¿qué es eso? La profesión más antigua del mundo. Ah, perdón, ¿sabía? Perdón, me mando un lugar. No, 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 me encanta que Luli no pierdas un lugar. Ah, ya me sabía. Pero efectivamente tú sientes que te miran así muchas veces de una manera distinta. prejuicio en torno a las chicas voluptuosas, a las que tenemos las pestugas grandes o el poquito también. En el fondo la que muestra mucho el escote tienden a tildarla de mujer fácil. Exacto. Simple. Y te cuesta mucho entrar a algunos lugares porque se te cierran las puertas. Es verdad. Dicen, no, ella no puede hacer esto porque es muy voluptuosa y es vulgar. Ni siquiera se dan el tiempo de conocerte y solamente se dejan guiar por una imagen que es lo de las chicas y la prepasa con todos. Con todos, sí. Pero en todo caso uno puede sentir, o sea, ustedes como mujeres sienten que ese tipo de prejuicios ya van en retirada, Cata, ¿no? Porque tiene una cosa, ¿tú crees realmente? Yo creo que sí. ¿Tú crees realmente? Yo creo que no. ¿En serio? O sea, a mí personalmente no. Yo después de lo que me pasó en Farellones me han pasado situaciones prejuiciosas importantes. ¿Tú lo que te pasó en Farellones fue porque eres mujer? No, me refiero a reacciones que han tenido posteriormente algunas personas con respecto a eso es un prejuicio. Que de fondo es en un juicio de una persona. Es un juicio de una persona nadie sabe realmente porque mucha gente es en Casillas en algo que vieron. Pero nadie sabe un contexto. Pero hay mucho más allá. Oye, pero claro, en el tema que tú estabas preguntando yo creo que vamos en proceso y ¿por qué te lo digo? Porque todo este movimiento feminista que a veces se va al extremo a mi parecer y aquí con todo respeto si la Fran quiere mostrar un gran escote porque se siente sexy porque se siente linda y no le hace daño a nadie déjela pero aquí hay parte del movimiento feminista que dice debería esta parte porque tú eres mucho más linda e inteligente que esa gran... Pero si ella quiere y yo siento que... Es mucho más valiosa que un par de pescuras. Exacto, entonces yo siento que... Pero eso va en uno. Todos los movimientos empiezan por la libertad. La libertad de ellas de expresarse y la libertad de una como mujer de mostrarse como quiere y no por eso vaya a ser menos. Exacto. Oye, pero respecto a lo que decía ya antes ¿Tú sentís que en algún momento de tu vida te han cerrado una puerta por ser una mujer voluptuosa o una mujer que muestra más o una mujer sexy? Claro que sí. ¿Pero te lo han dicho? No me lo han dicho directamente pero sí ponte tú en algunos programas no porque ella no cumple con el perfil o qué sé. Y de repente no sé, hay gente que dice el perfil. Lo que pasa es que nosotros los chilenos desgraciadamente somos como demasiado aspiracionales. ¿Castai? Y en la tele la mayoría de las veces queremos tener como gente más ABC1 o con el típico prototipo de la galla alta flaca, plana y cuando entra una chica pechugona entra a romper los esquemas de la televisión chilena y inmediatamente no sirve. Si tú ves otros países más en América Latina son Colombia son voluptuosas y no por eso dejan de ser inteligentes o malas comunicadoras. Perdona, Nicole el cambio que veíamos por ejemplo entre esa foto que veíamos antes del calentamiento global del 2007 y todo lo que has vivido en estos últimos años ¿ha sido por qué? ¿Por un proceso de madurez personal? ¿Por alguna situación que te ha tocado vivir? ¿Por qué este cambio? No, una madurez una madurez personal fue un cambio que yo quise vivir que fue una etapa que lo quise hacer porque lo sentí porque fue el momento y me acomoda o sea muy contrario de la Fran a mí en vez de cerrarme o sea abrirse las puertas a mí se me cerraron pero tú sentiste que hubo un cambio hubo un cambio pero ha sido para peor todo este cambio en términos laborales porque echaron de menos tu personaje correcto o sea en lo personal yo me siento cómoda me acomoda y muy a gusto pero profesionalmente hubo en lo general un gran costo por así decirlo pero tú decís que es porque ellos extrañan netamente el personaje de la lulisensual de estar todo el rato jugando y por qué no puede evolucionar esos mismos o te dan ganas de volver o sea igual yo creo que jugar con la sensualidad y todo no tiene nada de malo pero siento que claro el personaje tenía más personalidad era más sexy y todo pero hoy en día es lo que me acomoda y de esa hora estoy con un poco más de escote pero te sientes bien y te sientes cómoda sí me gusta me acomoda bastante la verdad Nico las crisis de pánico que tenías eso era cuando estabas en este personaje será también que va relacionado a que no te sentías cómoda o vinieron después o sea yo creo que ese periodo que viví yo creo que hoy en día yo creo que cualquier chileno como estamos viviendo estamos viviendo en un mundo un estilo de vida muy acelerado correcto estamos estresados no nos acomoda quizás ciertos trabajos y yo creo que a cualquiera le puede suceder lo que me sucedió en ese momento me sentí claro estresado y me dio una crisis de pánico ya pero que a cualquiera le puede pasar y es muy común netamente ligado al estrés y no a a este personaje quizás ya no te sentías cómoda fue algo fortuito que viví en ese momento perfecto estamos recibiendo hace un rato una portada que decía Luli más que una cara bonita no me tenían fe ahí aparece yo no sé de qué años pero básicamente ¿qué es lo que a ti de este año? 2019 este año de tantas portadas ¿qué es lo que a ti a ti te crees que te ha faltado resaltar o que no se ha destacado lo suficiente como soy yo en lo personal tengo mucho que entregar o sea no soy o sea creo un personaje la verdad que le tengo hasta ya hoy bastante cariño amo Luli sí tenía más personalidad y todo pero ahora yo creo que sí yo creo que es momento de mostrarme como Nicole y tengo mucho que entregar falta todavía no lo he dado aunque además me gusta esta que fuerte no lo he dado que fuerte que pero espera hasta dónde debería llegar lo tengo más que claro me falta mucho por entregar y también por crecer es muy dulce la verdad sé que tengo que crecer y estoy trabajando para eso pero bueno pero hay algún objetivo así claro o alguna meta que quizás claro con tu plazo quizás prepararme para ciertas cosas y cosas objetivos que quiero lograr claramente la televisión abierta mira muy bien pero estoy en la mejor escuela que es el cable claro pero yo creo que las otras plataformas son el futuro sirven yo creo que tú lo estás haciendo muy bien ¿verdad? ¿sí? ¿no? la televisión abierta no es el... ahora oye Nicole pero mira te voy a mostrarte esta imagen que son mira cuando era muy chiquitita ¡oh! ¡qué curiosidad! mira que entierro qué rica era chiquita ¿quera tenía unos 8 años por ahí? sí como 8 o 9 ¿sí? ay cosita me muero perdona y tú en ese momento ¿qué pensabas? ¿qué querías de la vida? ¿qué querías ser? pucha ahí yo creo que estaba disfrutando mi infancia mi... del momento mi familia el entorno mira que rica mira siempre siempre mami nunca hay mami oye espérate excelente somos de las mismas siempre mami siempre mami chica ay ay eso fue ¿pero por qué te sacaste esos rulos? ¿ah? es que yo con esos rulos no me ha resultado la pregunta que tenemos en verdad es si te lavas el pelo en 5 minutos como nos contabas ¿te queda así? ruliento o ya está ahora está la permanente a ti dependiente de la peluquería dependiente de Mario Romo hoy en día claro no sé me voy de vacaciones claramente no voy a la peluquería pero me queda es que con esos rulos yo me dejaría de afros ya llevo como 10 alisado y vuelvo a ser crespa ¿pero por qué no lo es de high? ¿no te gusta el pelo ruliento? imagínate lo crespo pero ella pensó que es hermoso ella se definía por sus rulitos de hecho en la foto en el calentamiento global tenía la rulita a mí me gusta el pelo ruliento imagínate un flash dance así un rulito yo creo que queda como la pantera rosa así después de la lavadora imagínate oye pero que perdona eso es muy bien yo creo que nadie recordó eso o sea en el momento de los 50 sí ¿no? pero igual un clásico Cristian recuerdo hermosos momentos de infancia familiares pero bonito pero y ahora cuando te ves me imagino que es bonito ¿no? es sorprendente también decir mira hasta donde he llegado lo que estoy haciendo lo paso bien me gusta en este momento en este momento estoy en una etapa de mi vida que me encuentro consolidada estoy contenta estoy viviendo el día a día porque antes me preocupaba mucho como del futuro entonces siento que ahora hay que vivir el momento no sabemos o sea mañana no sabemos donde vamos a estar en realidad en cinco minutos alarma alarma de portada esta sí que es buena qué buena alarma está buena tecnología de punta muy bien a ver atención con esta portada que es de la cata pulido con pelito y esa cara y esa cara sensual aguanta aguanta con pelito no hay pelito ¿qué dices? catapulido se fue de lengua y nos contó su mampo con cabro de 18 pepas rajú 19 con cabro rajú ¿qué año fue eso? ¡qué año fue eso! pero estás al revés yo tengo 20 oye pero ahora está de moda que las mayores te pasa rompiendo estereotipos oye Cata bien yo se lo te diré bien mamita bien es que a mí no pero fue un put... ¿por qué tenemos que hablar de esto? porque son tus portadas son tus portadas no no bien porque estábamos en no me acuerdo en algún programa por ahí en algún canal de televisión y me preguntaron que cuál era la máxima diferencia que yo había tenido con alguien y conté que eran 20 años yo tenía 39 40 y él tenía 19 ¿y? ¿pero comentaban? pero éramos amigos ¿pero cómo lo conociste? porque en la nieve en la nieve no hay edades solamente hay antiparras no pero él no es Puga es el Guille no ese es el actual actual aclaré no se ve 19 ¿cuánto tiene? 28 bien estupendo bien ya pero la nieve lo conociste sí lo conocimos la nieve pero tampoco tuvimos un romance o sea fuimos amigos con ventaja un invierno un invierno otro invierno y así no un romance 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 pero que pasa arriba la curva por esta aquí en la curva ¿Te gustó de verdad? ¿Te enamoraste de verdad o eran los 3.500 metros como que te vieron un barrio? Te apuraste, te apuraste. Pero, a ver, ¿quién te dijo que me enamoré? No sé, es una pregunta. ¿Cómo se te ocurrió? Me hubiera enamorado. Ya, ya, y te puedo preguntar si la diferencia da fue rica experiencia o... Entretenido, súper entretenido. Sí, salíamos a esquiar, después nos tomábamos algo y nos pasábamos bien y chao, cada uno pasa un lado. ¿Pero cómo? O sea, ¿se anulcado? Es que hasta el día de hoy somos muy amigos. Ah, qué buena. Es que somos... Oye, mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede hacer amigos de los ex? Pero es que no es un ex. Cuidado, y tal un tema. Y tal un tema, cuidado. Te juro que siempre he tenido como la duda. ¿Tú no? Yo tengo amigos con ventajas que están en ese... Y que han congelado. Cuando estoy con relaciones, están congelados, sigamos siendo amigos. Se descongelan. Después, se descongelen. Pero no hay que cuidar, nunca todos somos amigos con el... Es que entretenido. Y de ahí... Y si ellos se ponen a pololear, pero es que nunca ha habido un sentimiento mayor. Nunca... ¿Cachai? Pasarlo bien, o sea... Pero con eso estás aportando al cambio climático, al calentamiento global. Al calentamiento global. A la crisis climática. Es una necesidad biológica. Claro, Cristian. Sí, es verdad. Es verdad. O sea, espérate. Si tú no estuvieras soltero, también lo pensarías. O sea, si tú estuvieras soltero, perdón. Yo te conocí soltero y yo... Te digo yo, yo escogería así. ¡Astron! ¡Astron! ¡Astron, astron, astron! ¡Astron! Yo te conocí soltero. Sí, imagínate vos. Es que vos habló. Pero en tu caso, Nicol, ¿tú instalaste este tema? Es que te juro, se me dio mucha duda. Porque seguramente a ti, entonces, no te va. O sea, no lo descarto, ser amigo de mi ex. Pero ahora no tienes ninguna amigo ex. Yo tengo buena onda con todo. Pero no, entonces, ¿por qué lo pregunta? Pero sí, no sé si tan buena onda. O sea, no sé si ahora podría llamar a alguien que fue... Es que yo encuentro que los ex son lo mejor, porque como que ya se conoce, es como fácil, es como... Pero tú estás hablando de un remember. Ah, claro. Ojo, estamos hablando de ser amigo, no de remember. Pero lo que pasa es que una cosa es amigo con ventaja, y otra cosa es una relación con reacción. O sea, por ejemplo... Es que... ¿Qué es el hombre que es para ti? Es que tú estás hablando al tiro de relaciones sexuales y estamos hablando de ser amigo de los ex. Ya, pero no me miro en todo el mismo tiempo. Es que estás intimidado. Pero yo no sé si podría tener un remember con un ex ex. Ah, yo tampoco. Bueno. O sea, de hecho, los miro y es como... ¿Cómo me metí con esto? Así como la Nicole, si quiso instalar un tema, yo voy a instalar otro. A ver, instábelo. ¿Alguno de ustedes ha compartido con alguna amiga? No, no, no. ¿Han compartido una pareja con una amiga? ¿No era eso? Pongan atención. Aquí tengo a un ex de la Nicole y a un ex de la Fran. ¡Uy! Uy, a ver, ¿quién será? Pero son amigos. ¿Se caen bien? No, pero primero yo le quiero una pregunta. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Por qué hemos compartido algunas cosas? ¿En serio? Sí. ¿Cuántas? ¿Una o dos? Si es el que yo pienso... ¿Una o dos? Son hermanitas. Vamos a ver quién es. Ya, vamos a ver quién es. Adelante, póngale. ¡Ah, no! ¡Qué fuerte! Hola, Fran. Hola, Nicole. ¿Cómo estáis? Soy Tony Espina, por si no me recordáis, por si acaso. El mejor novio que habéis tenido. Nos conocimos en los realities de Vega. No, va. Broma aparte. Chicas, os quería mandar un beso muy, muy fuerte. Tengo un grato recuerdo de las dos. Os quiero mucho. Y nada, muchos éxitos para las dos. Y disfrutad de estas fiestas pátrias. Mandó muchos, muchos besos. ¡Ay, pero qué onda! Yo le quiero preguntar algo a la Luli. Luli, ¿tú consideras que Tony Espina fue tu novio? ¿Lo consideras como novio? ¿O como una aventurilla de reality? Fran Durraga. ¡Ay! ¡Me gusta este momento! ¡Vamos, mi corazón! ¡Vamos! No tengo por qué responderte esto. Lo que pasa es que él ahí dice... Sí, era para las dos, ¿no? Sí, pues dice, ambas fueron mis novias. Pero él a mí me dijo... Ya. ...que ustedes nunca fueron novios. Perdona. Por eso yo quiero saber aquí quién... ¿Te negó? O sea, no, pero dijo que era más como un amor de reality. No sé, yo quiero... Y yo le creo a la Luli, fíjate. Creo que ella me cuenta su versión. Pero ¿y si fue un amor de reality? ¿Qué te conviene hablarlo en el camarín? No, esto es como el camarín, viejo. No, pero si ya estamos acá. Oye, es más, ¿hay un olor a camarín, viejo? Ah, por eso no está en el mismo camarín. Cristian, yo soy feminista. ¿Ya? Y como soy feminista, prefiero responderle esto en camarines a las... Muy bien. Sí, de verdad. Porque Tony le dijo lo mismo, se dijeron lo mismo. Ah, le voy a decir. Y yo... No me digas que la noche que fui al departamento de Tony no me respondió, estaba ella ahí. No. No, 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 no. ¡Ay, no, no! ¿Era la Flavie? No, no, no. No, no, no. En todo esto, el fresco es Tony. A ver si quieren ser. ¡Es Tony! O sea, que ambas les decían lo mismo. No, pero estuvimos en épocas diferentes nosotras. No, sí sé, pero igual es feo. Pero igual es frescolina. Yo creo que una relación de reality se queda en el reality. No. Ustedes siguieron igual. Fuera de un reality. O sea, lo que pasa es que hay relaciones que siguen después de los reality. Sí. ¿Cómo lo hay? La frase sigue con... Oye, ¿le puedo decir algo? ¡Uy, tengo una anécdota! No, no, no quiero escuchar nada. A la hermana, la anécdota. A ver, ya. Son más de las 12, son más de las 12. Son más de septiembre. Son más de septiembre. No, tengo en mayo... ¿Ya? Creo que estos chicos... Bueno, Tony, buena onda, tonto. ¿Este chico? Es que siempre hablaba muy bien de mí, entonces le tengo mucho cariño. Muy bien. Sí, te adoro. Sí, ¿cierto? Sí, hablando en serio. Ay, cata, ¿tú también? Me llamaron de España. No, por ahí no pasa nada. Me llamaron de España. ¿Para tu reality? ¿Ya para qué? Me llamaron de España, un medio de comunicación, de espectáculo, para dar una entrevista. ¿Te ve jorines? ¿Es de ese? ¿Te ve jorines? Sí, pues tía. O sea, no me acuerdo el medio, pero espectáculo. ¿Ya? Y bueno, lo estaba en otra en ese momento y no le quise dar por una nueva relación que él tiene. ¿Se tiene con una mujer 19? Sí, es mayor. Sí, es mayor. Oye, pero la señora es estupenda. Y es lo que yo decía, ahora las mujeres, nosotras dominamos. Estamos con puros toy boys. Ya. Regio. Ya, esa es la primera relación. ¿Cuál es la segunda? ¿Qué segunda? No, mentira, eso nomás. Y después conozco a Frescolín, pero eso te lo voy a decir en camarín. Ay, perdona. ¿Qué? No, pero es que la chiquilla, ¿les puedo decir algo? No. Fran, Nicole, ¿les puedo decir algo como hombre? Sí. Apareció la imagen de Toni y las dos. ¿No se han ido? Sí, 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 yo, ¿no? No, y la Fran hizo así. ¿Sabes qué? Las dos. Bajo ese caparazón de hombre serio se esconde un dulce. Tú te morís como este, lleva el desayuno a la cama. Estoy real. Principeza, bon giorno, amor mío y toda la bla, bla, bla. Luli, ¿a ti te lo llevo alguna vez? Sí, todos los días. Mira el de gracia. ¡Ah! ¡Ah! No, pues si es caballero, tiene que ser caballero. Ay, me acordé de algo. Alexis Sánchez. No, pero... No, si yo... No, pero... No, pero... No, pero que espérate, te están saliendo cosas demasiado rápido. Sí, no, no, no. ¿Qué pasó con Alexis Sánchez? Que te lleve desayuno a la cama también. ¿Alexis Sánchez? ¿A ti también te lo llevo a la cama? No, 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 no. Yo no he dicho nada de Alexis Sánchez, ojo. Pero no lo descartas, parece. Pero te estoy muy enredada. No sé si... Sí, yo también, por favor. A ver, ¿qué pasó con Alexis Sánchez? Uno o dos. Pero ahora me estás acordando de algo de... De siempre. ¿Tú te mandabas ahí fotos en privada con mi ex? ¿Quién es tu ex? Con Rodrigo Rocco, tú le mandabas. ¿Quién es Rodrigo Rocco? Entonces, a mí no lo conozco. Te lo juro, por mis papás que no. No sé quién es. Luli. No, oye, mañana... Ahora puedes ser amiga, ahora puedes ser amiga. Sí, ya. Oye, qué bueno, mira cómo va. Oye, qué lindo todo el terreno tirado. Oye, yo con la Fran también. Tenemos unos comunes. ¡No! ¡Cata Cuenci! ¡Ah, no! ¡Cata Cuenci! No, 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 voy a decir el nombre. Pero si lo conversamos... Pero dime en el oído. Pero si conversamos de él en el camarín. ¿Conversamos de él en el camarín? ¿Es conocido? No, 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 si tú no tuviste nada. No, estáis loca, pero quieto. No, me dejaste marcando ocupado. Ya, por favor, ya. Estamos hablando en el camarín de alguien. Al oído, al oído, Cata, por el oído. Ya, aguanta, 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 aguanta. ¿Quién? Me estáis. ¿Sebastián? ¡Permiso yo! ¡Me voy a... ¡Ah, perdona! ¡Me voy a... ¡Me voy a... ¿Por qué no demoraba tanto tener tantas mujeres aquí? ¡Ganzas! ¡Está muy entretenidas! Perdona, pero es que no puedo creer. ¡Permiso, por el amor de Dios! Pero él es más fácil que la tabla del uno. ¡Ay, no! Perdona, yo tengo un Sebastián. Pero está valletílica. Mira, mira, yo... ¿Quién? Por telepatía. Por telepatía tengo una imagen de un Sebastián que no sé... Pero ¿por quién te... Por nadie de él. No sé qué será este. Atención, por favor. Vamos a estar por la vida. Hola, ¿cómo están? Oye, le mando saludos a mi banchichichira. Sé que está en un programa nocturno. Sé también que no le gusta la noche, mi amor. Pero sé que le gusta la joda, mamita. Te quiero panchichichira. No, pero no. Y la gente me gustaba. Es Pati, es Pati, no sé. Sí, me canso. ¿Es este? No. No, a otro. De otro. ¿Me gusta la cata? No, pero imagínate la cata. O sea, fijar a él. No, ¿cómo? Oye, pero podríamos decirle que mando un video un poquito más lejito. No, pero es que sí. ¿Qué hable así? Porque él de verdad pensaba que se veía linda. Lo que pasa es que a las mujeres nos dan ternura como los hombres desprotegidos, descuidados, imbéciles. Él cumple con esos prototipos. Digámoslo. No, así no es imbécil. Le faltan palitos. Bueno. No te puedo creer. No, o sea, es que se ve muy buena onda. De hecho, somos apoderados del mismo colegio. Pero el problema es que yo creo que tiene el síndrome de Peter Pan. Sí. Pero es un encanto. No creo. Lleva el desayuno a la cama y también con yo. No sé, porque yo solo compartía entre el reality, pero lo que lleva a la cama son a todas las chicas del reality. Ah, ¿y por qué lo consigue? Porque yo, siendo muy sincera. Sin bañarse. Ah, ¿cómo así? Ya, es guapo. Yo creo que nosotras... No, tiene ese encanto. Es guapo. Ay, no es de mi estilo. De físico es muy reciente, muy magro. Es que no es magro. Ordenense, chiquillas. Es que no es de la música. Es que yo quiero decir una cosita. Uno de los valores que más admiramos a las mujeres de los hombres es la verdad. Es que no nos mientan. Y este... Y se evita. Es tan descarado. Es tan carerraja. Y que te dice las cosas en la cara. Entonces tú por eso lo termináis queriendo. Ah. Tú le preguntáis. ¿Me cagáis? Sí, te cago, pero como con tres. Panchita, pero te quiero igual. Seguís y termináis como... Chamollero, chamollero. Ahí estamos, ¿verdad? Oye, una pregunta. Una pregunta periodística. Solamente para saber. Sebastián, ¿es de subir a la nieve, por ejemplo? Sí. Se van con esto. ¿Tiene toda la onda? No. No, yo no. ¿No? Pero tiene toda la onda. La luna y no. Pero se suba la luna. Ay, no, pero me encanta. Yo no. Yo no he pasado por ahí. No, Sebastián no. Pero él tiene muy buena onda. Él es muy buena onda. Yo estuve en un reality con él. ¿Y? Me mataba la risa. Es que es muy simpático. Muy buen compañero, muy buena onda. Me mataba la risa todo. ¿Y te parecía atractivo el hecho de que no se dañe, descuidado? No, 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 no. Buena onda como amigo. A ver, Carlos. Si se daña, si se daña. Hacen un poquito. Yo les voy a decir algo a mis chiquillas. A ver, Sebastián es de esos amigos que uno no tiene que porolear y no hay que enamorarse. Es verdad. Existen hombres, ay, qué machista lo que voy a decir, pero es verdad que si te enamoras y te pones a porolear con ellos, vas a sufrir mucho y vas a perder más que ganar. Este es el caso. Entonces, este es un cabro que uno lo tiene que tener. ¿Querí joda? Llámalo. ¿Querí? Llámalo. ¿Querí consejos cambiando? Exactamente. ¿Querí solamente una cosa superficial, puntual y no muy profunda? Perfecto. Pero si te enamoráis, oh... Pero pobre, si es que él se enamora, ahora lo dejamos como inoperante en cuanto yo, si él se enamora. Es que es muy fresco con mi amor, pirula loca, me estáis leseando. ¿Pirula loca? ¡Qué fresco! ¡Qué cabrón, Diana! ¡Qué bacate! Aparte, es como bien macho, Eli, es como pasional. Entonces tú de la nada estás ahí parada haciendo cualquier cosa y viene y te agarra y te dicen, oh, falsicita, falsicita, falsicita. Tienen chile nomás sus cosas. Ya, perdón. Orden. Te digo una cosa. Yo, como hombre, el único representante de lo que va quedando en este estudio, voy a salvar a el Seba. ¿Seba Stancó? Seba Ramírez. Muy simpático, me cae muy bien, de verdad. Sí, es buena onda. Atención, Nicole. A chupaya. Yo sé que tú tienes intenciones que van más allá tanto en el ámbito artístico como incluso a nivel político. Tú, como Edil, como alcaldesa, te sacarías esta foto, por ejemplo. ¡Ah, la Katy! Tráeme un celular. Tráeme un celular, ¿verdad? Tráeme la ropa. Dale, dale. Pero, ¿ante o después? ¿Cómo antes o después? ¿Antes de ser? A ver, pero mira, parte ya, hagamos un símil. No, pues si ya eres alcaldesa, ¿eh? Ya eres alcaldesa. Estoy siendo alcaldesa. Ya, a ver, muestra... ¿Cómo te sacarías tú las fotos sin la alcaldesa? Ahí está, mira, ahí está. Mitad de... Ahí. A tu cámara, acá. Qué guapa se ve, ¿eh? Sí. Ahí nomás. Se ve guapa. Qué guapa me veo. Vamos. Mira, yo soy la pared, yo soy la pared. Ay, arriba. A ver. No, pues si yo soy la pared, pues tengo que estar... Ah, no sé. La cámara, ¿para dónde está? Ahí, ahí. Mira su cara tierna. ¿Cómo es? ¿Ahí? Ah, el otro... No, el otro. Oye, aguanta, 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 aguanta. La foto que tiene acá, mira. ¡Apa! Para incentivarme, porque son unos kilos paliciosos, entonces va a ver esa foto y va a estar... No, hablando en serio, mira, ¿qué tiene esa foto en mal? A ver. Claro, obviamente la gente tiene algunos... Reparos. Volvemos a lo mismo, los juicios. Sí, porque... ¿Qué tiene? Volvemos a lo mismo, los juicios. ¿Qué tiene? Correcto, o sea, mira, ahí, por ejemplo... Todos usamos ropa interior. ¿Pero tú crees que ese es un acto político o no? Pero si es un red social privado. Uy, la cata que no se meta, por favor. Chiquillos, ustedes por favor controlen la cata allá atrás. ¡Cállene a la cata! Mal a nadie. Se ve súper... Pucha, vienen de un despertar, de un final feliz, lo más probable. No está mostrando nada que me corresponde. Muy bien, perfecto. Luli, ¿a ti qué te gustaría hacer? Obviamente, el nivel político y todo, obviamente que molesta esa foto. Pero ¿por qué molesta? Se ve mal. ¿Por qué no te gustaría tener que ser una gata aburrida y toda formal, digo yo? Sí, ella es una gata entretenida. Sí, entretenida. Rompió todos los esquemas de los políticos. Y además hace muy bien su trabajo. Claramente, hace muy, pero muy bien su trabajo. ¿Por qué no ver las cosas positivas que hace Katy Barria? Oye, ¿y tú como alcaldesa? ¿Cómo sería Nicole como alcaldesa? Porque hemos escuchado por ahí que te gustaría entrar a la política. O sea, sí, o sea, me preguntaron en PH y yo les dije que sí. O sea, no lo descartaba, pero en un futuro. ¿Y ese futuro es cercano? Voten por A-20. ¿A-20? Digo, le fuerte. No. Vota por Fuerte. Que afuera. ¿Y en qué municipio te gustaría participar? No, de manera independiente. No, pero algún municipio. Ah, algo que ya... No, pero me refiero, no sé, por la cultura. Por eso, no, no, en un lugar donde ya... Que me identifique, como lo dije. ¿Cuál sería más o menos ese? Pucha, he vivido en varias comunas. Pero... Más vulnerable, ¿o no? O sea, es normal, el Puente Alto, las bebidas... Por eso, pero ¿te gustaría más eso que una... La cisterna... Vamos por donde pueda ayudar a la gente. Y te has contactado, ¿no? ¿Ha recibido algún tipo de llamado así como para decirte, oye, Nicole, te tincaría? Hace un mes me llamó Piñera. Ah, yo me lo estaba creyendo, y que hice un juego. Pero eso puso serie, ¿eh? No, claro, Miguel Pinerero. Y me dijo que me preparara, en cinco años más. ¿De haber recibido algún...? Cinco años más me dijo Piñera que me preparara. Que todavía no era mi momento, que ahora tenía que darlo todo en televisión como Nicole. Y en cinco años más tenía que... Empezar a preparar. Jugármela toda por la gente. ¿En serio? ¿Angelito o Diablito? No sé. No sé si lo está tomando el pelo. Sí, no, no. Ya, veamos. Fran, Fran, ángel o Diablo lo que acaba de decir la Luli. ¿Le creemos o no le creemos? Yo creo que Ángel. ¿Ángel, sí? Sí. ¿Cata? Yo le creo a la Luli. ¿También Ángel? Sí, pero también creo que tenés que esperarse un rato. Es que la política es muy absorbente, terminan todos... Cinco años más. Aparte que te hace vieja la política. Es que eso te iba a decir, te hace vieja. No. ¿Estás loco? Me gasto no sé cuánta plata en votos. No conozco a nadie que es alguien rejuvenecido. Es verdad. Es muy fuerte. Ahora, cuéntale. Cuéntales que me mantengas joven. Me gusta la sinceridad. No, pero hablando en serio, sí, no lo descarto, pero posiblemente en cinco años más. Bien. Pero eres muy tendera. A Brox. Sí, sí. Sí, todo serio. Se fue una alcaldesa. Oye, le quiero decir que ha sido un agrado. Nos quedan muchas portadas y ahora se ven las portadas más sabrosas. Muy bien. Brindo por todo lo comido. Ándale. Brindo por todo lo comido. ¿Y? ¿Y? No grite. Y a Chile se fue. ¿Cómo? Oye, pero como que no rima, no rima mucho. Muy bien, chiquillas. ¿Gritaste y a Chile? Chiquillas, les voy a mostrar una foto. Y quiero que me digan quién es esta pequeñita. Atención, mirad. Oh! La cata. Estoy segura que es la cata. Oye, ¿no? ¿Sabes qué no? ¿Qué me parece que le ponen eso? La cata. Brígido. Maldabosa desde pequeña. ¿Eres tu cata? ¿En serio? No, y tengo otra de más guagua que es algo con cara más mala. Pero la misma facción, ¿eh? ¡Mira! Ah, no. Sí, ese pelo colorín me mata. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Sí. Para la gente que no me cree que soy colorín es de verdad. Es de verdad. Sí. Ahí, mira. Con mi hermanito Pedro, que también es colorín. Y de chica, ¿tú estás así como una persona llamativa o no? ¿O se fue desarrollando con el tiempo? Porque es lo que encuentro yo. Yo no sé, porque me conozco de toda la vida, entonces no entiendo. Ha sido siempre así, básicamente. No, yo creo que se fue transformando un poco. A ver, yo creo que las personalidades también se van formando, dependen de las vivencias que uno tiene cuando niño. Y sí, yo era una niña con muchos prejuicios. O sea, a mí había muchos prejuicios conmigo. ¿Por qué? Porque era rara, vos. Era distinta el resto. Era dolorín. Entonces, como que al tiro me costaba mucho entrar a un grupo. Era muy solitaria. Estoy muy acostumbrada. O sea, desde ahora siempre me gustó estar sola, digamos, porque me acostumbré a estar sola. Porque no me aceptaban mucho los grupos así como normales de niña, porque además yo era muy alta, entonces pensaban que yo era mayor de lo que realmente era. No me creían. Pensaban que te tuve en kinder en vez de tener cuatro años, tenía ocho, ¿cachai? Entonces, dije, hey, porque te vas haciendo personalidades diferentes. Qué bonito. Entonces tuve que claramente... Hermanos que también, la única mujer. La menor. Ya, tú te calmarte y... Cuatro. Cuatro hermanos. Cuatro hermanos hombre y yo soy la única. La regalona. Y, o sea, sí, ahora soy la regalona, pero cuando chica era como, no tú no jugáis porque queréis mujer. Entonces yo tenía que ser... Más power. Pero también lo agradezco, porque me... Te perjó, pues. Me hizo ser una mujer fuerte. Oye, tengo también otras imágenes sobre un instante que vamos a estar mostrando, pero antes, ustedes saben, este capítulo se llama Chicas Portadas, ¿no? Sí. Y le fuimos a preguntar justamente a Sergio Maraulí, que es el director del Teatro de la Cuarta, que nos cuente. ¿Por qué ustedes son Chicas Portadas? Ah, a ver. Estas tres mujeres claramente que deben ser uno de los personajes más vigentes de la farándula actual, tomando en consideración de que la farándula está desapareciendo, pero sin embargo siempre aparece algo que ellas, estas tres mujeres que la gente las quiere mucho, por lo tanto son mujeres que siempre van a estar vigentes. Llámense en las redes sociales ahora como influencer, llámense como en el programa de canales de cable, no necesariamente a televisión abierta. Estas tres mujeres siempre están vigentes en sus perfiles de redes sociales. Han sido portadas, porque curiosamente las tres han sido portadas por un diferente ámbito, es decir, que han tepulido por el tema de su lengua filuda, el tema de la sensualidad por el caso de Fernando Durraga y claramente por su amorío, sus tragos de Luli, de Nicol Moreno. Lengua filuda. Qué amoroso. Te calza, ¿no? Sí, les calza lo que es el diésel. Es que no sé lo que es ser una lengua filuda, yo creo que soy... Una lengua corta cartón. No, una lengua con punta en el fondo que va diciendo la verdad. En lo que pasa en este país, la gente no está acostumbrada a decir las cosas raras. No, la verdad. Nadie se atreve porque si no, no, que llama mucho la atención. Una televisión de huevo, básicamente. Claro. Yo soy sincera, eso es mi plus, digamos. Nunca voy a mentir. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Si te voy a cuchillar, te he cuchillo de frente y no por la espalda. Muy bien. Nicole, hablando de ti... ¿Tienes cosas de mí que no cacho? No, que de tus amoríos frustrados. Frustrados, fallidos. Qué fuerte se ha gustado. Sí, qué fuerte. Pero vos, si yo he sido la mujer más feliz en el amor. No, pero he tenido harto amor. Se equivocó, Sergio. Pero si mis parejas han sido perfectas. Pero a lo mejor con las penas amorosas, por decirlo. No, 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 no. Y ahora te voy a enamorar, Julio, ¿no? Mira, cómo entró la música perfecta. Estamos ahí para la muerte. Mira, la verdad... Ay, no. Un segundo. ¿Vamos a hacer una pausa? ¡Uy, Mario Guerrero! Sí. No, ¿está enamorado de Mario Guerrero? Que tu viento. Queremos saber de tu corazón y también de tu sexualidad, como decía Mara Borny. Todo eso, la vuelta, la pausa. ¿De a poco queda? En No culpes a la noche. ¿De a poco, por favor? No se vayan, eh. Que a una. Me aloca. Voy a mandar, voy a mandar. Manda, para. Más silencio. Voy a mandar, voy a mandar. Mamá, para jugar a la causa. Oye, Nicole. No puedo creer lo que dijo Sergio. ¿El rodeable con él? ¿Qué? Con Sergio, con el director de La Cuarta, del diario de La Cuarta. Él es Maxi. ¿Y qué te dijo? Me dijo, estás considerada para el nuevo festival de Osorno y me dice que la portada que sacas es por mis amores. No, por el contrario. No, o sea, para qué, Cristian, ¿para qué he trabajado durante tres años para que me diga eso? Es verdad. Qué raro. Saquemos un nuevo portada. ¿Qué es como la reina? Mira, Nicole. No como madrina ahora que se va a hacer. No, qué bueno. Como la animadora. Nueva portada de La Cuarta de la mañana. Térate una frase así, una potente, vamos. No, no. ¿Qué? ¿Para el diario financiero o para la vuelta? No, no, no. Estoy enamorada, pero no muerta. Buena. Buena portada, está buena. No, no. ¿Quién? No necesito. ¿Estás enamorada? ¿Estás enamorada, no? ¿Estás enamorada? Sé que tú eres el animador, pero más respeto es que tú eres invitado. Es verdad, es verdad. Más respeto es que los invitados. Muy bien, muy bien. Más respeto es que los invitados. Yo cuando entrevisto a alguien en mi programa, yo tengo respeto. Toma. Toma, Cachetero, toma. Escucho la respuesta. Muy bien, es verdad. No lo que tú quieres es escuchar. Siempre uno... Ay, se la sabe. Cata, ¿tú qué sabes esto? ¿No está enamorada? No está enamorada. Escúchame. Sé que en algunos momentos he cometido errores hablar de mi vida personal. Es por eso que yo ahora no quiero meter lo mismo, ¿cachai? Muy bien, y respetable, perfecto. Bueno, para hacerte la corta. ¡Eso, vamos! ¡Corta y precisa! ¿Vale? Ahí viene. Como hoy día, me vine a sentar no a hablar de mis temas amorosos ni nada. Yo estoy sentada a hablar en general. Tengo que hablar de mi vida. ¿De las portadas? De las portadas. No hablar de si estoy pololeando, no. No voy a referir a eso. ¿Pero estás pololeando o no? No me... ¡Oh, no! ¡Eví, tátelo! No voy a hablar de esto. Ya, 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 ya. Lo que pasa es que Cristian se inició en la forma roja. Si quieres te hablo de mi trabajo, te hablo de mis proyecciones, pero no voy a hablar nada más con respecto a mi vida personal. Ya, te tengo una cosa, te entiendo y te respeto, pero lo único que te quiero preguntar es... ¿Estás enamorada? ¿Puedes decir si sí o no nos comentas con quién? Cristian. ¿Qué? Reitero. Encanté esa mirada profunda que tiene. No voy a responder a algo que no corresponde en un lugar público. ¡Qué fuerte! ¡Nunca importa! Cristian, te pregunto. Cata. ¿Estás enamorado? Cristian, te pregunto a mí. ¿Por qué? Yo... Cristian, ¿estás enamorado? ¿Estamos en tu programa ahora? ¡Heló! ¡Heló! De una tremenda mujer, ¿no? No, yo nunca, nunca sentí el amor que he sentido por la de Ana. ¡Ay, qué bien! Yo estoy enamorada de la de Ana. Sí, sí. Estoy encantada. Y me encanta. Y me gusta. Estamos todos enamorados de la de Ana. O sea, con pelito no hay delito. Chuta, no sé. Fran, prepara la tuya. Sí. Que yo siempre me mando cagar. Porque estoy pensando bien. La idea de la portada. Esa está buena. Siempre me mando cagar. Siempre me mando cagar. Está buena. ¿Te gustó? Espontáneo. Me gustó. Me gustó. La imprimimos. Ya, Fran, yo siempre me mando cagar. Pero con amor. Yo soy como parecía. Escándalo maker. Escándalo... ¡Ay, soy un escándalo maker! Escándalo maker. ¡Esta me gustó! Me encantó. Chiquillas, fue un súper gusto tenerla sacada. Se nos sacaba. Hay que ir a descansar. Tengo que ir a descansar. Tengo un matinal de mañana. Bueno. Tú muy bueno. Chiquillas, que le vaya muy, muy bien. Gracias. Muchos besos. Muchos sueños. Se pasaron. Que le vaya muy bien. A dormir con el conejito. Ustedes también, chiquillas. ¿Te podrán dormir? ¿Qué fue de esta conversación? Vamos a ir a carretear. ¡Vamos a carretear todos juntos! ¡Vamos a carretear! ¡Salud! ¡Fárquese de niña! Besos. Hasta mañana. Que le vaya muy bien. Chau, chau. Gracias. ¿Cómo dormí con el conejito, Lulk? ¡Salud! ¿Qué es eso dormir con el conejito? ¡Salud! ¡Gracias!